Michael Jordan es una leyenda del baloncesto que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. ¿Pero sabías que su esposa, Evit Prieto, aceptó algo importante antes de casarse con él? En este video te contaremos qué fue lo que Evit aceptó y por qué su decisión ha sido un ejemplo de amor y respeto en su relación con Michael. ¡No te lo pierdas! Pero antes de comenzar, te invito a quedarte hasta el final del video para que estés al tanto de esta increíble historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estaremos subiendo. ¡Ahora sí, comencemos! Es una leyenda de la NBA y el atleta más rico de la historia según Forbes. La fortuna de Michael Jordan es de aproximadamente 1.700 millones de dólares. Ha logrado un gran éxito en su carrera, pero ha tenido muchos contratiempos en su vida personal. Se divorció de su primera esposa y por lo tanto perdió mucho dinero. Con su segunda esposa decidió no cometer los mismos errores. ¿Quién es su esposa actual? ¿Qué acuerdo hicieron? ¿Y cuántos hijos tienen? ¡Vamos a verlo! Michael Jordan pasará a la historia como una de las mejores estrellas del baloncesto que jamás haya jugado el juego. Se convirtió en el primer jugador multimillonario de la historia de la NBA. Este hombre es una verdadera leyenda. Sin embargo, como la mayoría de las grandes personas, él tuvo una vida difícil. Conoció a su primera esposa llamada Juanita Vanoy en su juventud. Estuvieron casados por 17 años y criaron a tres hijos. Sin embargo, probablemente fue un matrimonio infeliz. La mujer se dio cuenta de que el atleta tiene un carácter complicado. Incluso antes de la boda, Michael Jordan en primero no quiso reconocer a su hijo con Juanita porque sospechaba que no era su padre. Solo unos meses después admitió la paternidad. La familia Life Jordan tenía severos problemas con el juego. Pero no era la más desagradable. Juanita sospechaba de su esposo y de numerosas infidelidades. Vivían con un lujo increíble y tenían tanta riqueza que muchos ni siquiera pueden soñar. Pero esto no trajo felicidad a la esposa del más grande atleta, por lo que decidió solicitar el divorcio a principios del 2000. Pero antes de eso, contrató al investigador privado para encontrar pruebas del adulterio de su marido. Resultó que Jordan la engañó con decenas de mujeres diferentes. Pero todo el sufrimiento y las lágrimas compartidas de Juanita fueron más que recompensados, pues tras la separación, ella recibió la suma récord de 168 millones de dólares, convirtiéndola en el acuerdo de divorcio de celebridades más grande registrado públicamente. En el momento, Michael Jordan ha perdido la mayor parte de su fortuna. Sin embargo, decidió que en el futuro actuaría de manera más inteligente, por lo que se prometió a sí mismo que concluiría un acuerdo pronunciado con su futura esposa. En 2008, la modelo Ibid en un club nocturno se enamoró y ha trabajado para diseñadores como Alexander Wan. La niña nació en Cuba y creció en Miami. Además de modelar, trabajó para la compañía de sus padres en un hospital y en bienes raíces. Antes de conocer a Jordan, data al hermano del contacte Enrique Iglesias, Julio Iglesias, que la admiraba tanto. Esta cita a lo siguiente, Puedo contar con los dedos de una mano a los chicos con los que he salido. En serio, Ibid es la tercera. Jordan dijo que es una chica fantástica. Me gusta. Aparte de su belleza, se nota que es cariñosa. Sencilla y muy buena persona. Michael Jordan e Ibid tenían una gran diferencia de edad. En ese momento él tenía 44 años y ella 28. También tienen una gran diferencia de estatura. A pesar de las imágenes engañosas del evento, es 12 pulgadas más baja que Michael. Parece tener los beneficios de usar todos los tacones que quiere, pero a pesar de esto encontraron mucho en común y comenzaron a salir la ex modelo y su amado hombre. Se mudaron juntos al año siguiente en una enorme mansión lujosa en Miami en 2011. Jordan le propuso matrimonio durante las vacaciones de Navidad y los dos comenzaron a planear sus bodas de inmediato. Personas cercanas a Michael Jordan le dijeron a los medios que quería darle a su mujer todo lo que siempre habría querido. Tres años después de la reunión que se comprometieron y en 2013, la pareja se casó. Fue una celebración increíble. La novia y el novio intercambiaron los votos en la iglesia episcopal de Bethesda, junto al mar en Palm Beach, Florida. Hubo más de 500 invitados. El premio final de la boda se estimó en alrededor de 10 millones de dólares. Michael Jordan también gastó un millón de dólares en un anillo de compromiso y donó muchos obsequios a los invitados a organizaciones benéficas. Estaba loco de amor y era muy generoso, pero a pesar de sus fuertes sentimientos, recordó sus errores anteriores con su ex esposa y no quería volver a perder grandes cantidades de dinero. Por eso decidió firmar un acuerdo pronunciado para proteger su fortuna, que hoy se estima en 1.700 millones de dólares. Según varios recursos de internet, si la pareja se divorcia entonces, supuestamente a Bethesda recibirá un millón de dólares por cada año que estuvieron casados. Si el matrimonio dura 14 años, ella recibirá 5 millones de dólares al año si se separan. Michael ama a Beth, pero el sentido común ha prevalecido. Aunque se divorcien, Beth recibirá una gran suma. Nunca estuvo en contra de este acuerdo porque entendió todo muy bien. La verdad es que la ex modelo no cree que esto afecte en algún momento el documento y que esto entrará en juego. Ella no puede imaginar que alguna vez se separaría, porque siente que tienen una relación muy fuerte. La pareja está celebrando 10 años de matrimonio este año. Bueno, imaginemos que de repente deciden divorciarse. Entonces, según su acuerdo, resulta que Beth recibirá 50 millones de dólares. Pero creemos que eso no sucederá. La pareja sigue feliz. Juntos en 2014, un año después de la boda, la pareja dio la bienvenida a las gemelas Victoria e Isabel Jordan. Incluso Jordan contrató al equipo de seguridad privada para que los acompañara en sus viajes al extranjero para mostrar fotos de sus hijos en internet. Prefieren mantener su vida en privado. Durante estos viajes, la pareja a menudo usaba nombres en clave para garantizar su privacidad y seguridad. Sus gemelas cumplirán 9 años y hasta el día de hoy nadie sabe realmente cómo son sus hijos. El ex atleta no publica sus fotos en sus redes sociales y su esposa ni siquiera tiene una cuenta de Instagram. Solo sabemos que Michael Jordan y su esposa y Beth continúan viviendo felices. Se relajaban juntos y existían eventos sociales. Como lo demuestra comprar numerosas fotos de paparazzi, muchas personas alrededor de Jordan dicen que su esposa tiene un efecto positivo en él. Él siempre se mantuvo lejos de la gente, pero después de la boda comenzó a salir con más frecuencia a la sociedad. Jordan también sigue manteniendo una buena relación con sus tres hijos en su primer matrimonio. Oh bueno, parece que la leyenda de la NBA ha encontrado su verdadero amor y se ha asentado. ¿Tú qué opinas de esta historia? Déjame en los comentarios qué te pareció. Un like si te ha gustado el video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que subimos para ti en este canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!